Hola a todos, estáis en el canal de YouTube de Fabián León. Como veis, yo no soy Fabián León y mi tarea es sustituirlo durante las próximas semanas. Os voy a traer una serie de recetas que a mí personalmente me parecen terroríficas, pero que espero que sean de vuestro agrado. Vamos a empezar con una receta, yo creo que muy especial, porque estoy deseando que lleguen estas fechas para que lo pongan en el Starbucks. Estamos hablando del Pumpkin Spice Latte, es decir, de un café con leche que mezclamos con puré de calabaza y vamos a mezclar también con una serie de especias. ¿Queréis verlo? Pues empezamos. Vais a ver que los ingredientes son muy sencillos, y es que la elaboración de este café es muy sencilla. Lo que pasa es que tiene algo especial que recuerda al otoño, a Halloween, que le hace, yo creo que, delicioso en general. Tengo por un lado un puré de calabaza. A este puré de calabaza, que es una calabaza que es simplemente cocido, le voy a añadir un poco de clavo y de nuez moscada, un poco de jengibre en polvo y, finalmente, un poco de canela. Así que vamos vertiendo aquí la canela. Vertemos también, nada, una pizca de nuez moscada y un poco de jengibre en polvo. Y voy a mezclar todo esto junto con un poco de azúcar moreno. Ahí está. Hasta tener una pasta homogénea. Y esta pasta de aquí la voy a mezclar con leche. En mi caso, una leche semidesnatada, pero podéis utilizar leche vegetal. Añado un poco aquí y el resto al cazo. Voy a poner a calentar la leche y a mezclar esto que tengo aquí. Sobre todo para que se integre todo muy bien. Y añado esta mezcla de aquí, la calabaza con las especias y el azúcar, a la leche. Mezclamos todo muy bien. Quiero que se caliente y que infusione casi casi hasta que hierva, sin que llegue a hervir. Una vez que esté a punto de hervir, sacamos del fuego y voy a mezclar con un café americano que yo ya tengo hecho previamente. Esto huele genial. Un poco de sangre de unicornio. Nunca viene mal. Esto vemos que ya está a punto de hervir, que ya ha llegado a un punto en el que le queda muy poco para que hierva. Mezclo por última vez. Apago. Añado el café. Ahí está. Y ya tendríamos listo nuestro pumpkin spice latte o nuestro café especiado de calabaza. Voy a coger mi taza favorita, la que siempre tengo en casa cuando hago los cafés o las bebidas especiales y voy a poner mi café aquí dentro. y ya para acabarlo lo voy a acabar con un poco de nata montada. Mucho, mucho de nata montada. Ahí, ahí. bien de nata montada y un poco de canela molida. Pumpkin spice latte a punto y yo solo espero que lo disfrutes. Si os ha gustado esta receta tenéis tres cosas que hacer. La primera, compartid estos vídeos. Estos vídeos molan y lo sabes, así que compártelo de estos vídeos entre todos los que conozcas. La segunda, suscríbete si no lo has hecho. Y la tercera, también muy importante, déjame un like y un comentario. En el comentario dime qué te parece que haya hecho un spice pumpkin latte como este. Que lo disfrutes. Quema. No por ser esqueleto me quemo. No me quemo. No.